Pero antes Películas que arruinaron la carrera de sus actores Un solo film puede consagrar a un actor Pero también es capaz de sepultarlo Le pasa a las estrellas que parecen imbatibles Y a los jóvenes ilusionados con alcanzar la gloria ¿Te la coges? ¿Solo sí o no? ¿Solo sí o no chaval? ¿Solo sí o no? ¿Solo sí o no? ¿Pero te digo sí o no? ¿No pongas toda pedazo de autista? ¿Una monedita para reseñas que tiene que mantener a su familia? Para la peli gorda Gibel Gracias Nino Nadie está salvo Y algunos casos son legendarios de Bueno, quedan 8000 bits, tranqui que llegamos De tan infames Hoy vamos a recordar películas que arruinaron carreras Número 10 Existió una película que arruinó la carrera de Eddie Murphy Pero no por el motivo que se imaginan A finales de los 90 Eddie Murphy era el comediante más alabado por Hollywood Película que hacía Película que rompía la taquilla Para sostener su buena racha Encabezó The Adventures of Pluton Ash Una propuesta de aventura y ciencia ficción Ambientada en una colonia lunar Pero se había vuelto arrogante y caprichoso Pedía constantes cambios en el guión para lucirse Una conducta que enloqueció al equipo Y al resto del elenco Así, el presupuesto escaló a 100 millones de dólares El divismo y el exceso de soberbia le pasó factura La película fue detestada por la crítica Y recaudó apenas 7 millones Pasó a ser considerada uno de los 10 mayores fracasos De la historia de Hollywood Y así inició una etapa negativa en la carrera de Murphy Si bien le puso la voz a Burr Prince Shrek Y fue nominado al Oscar por Dreamgirls Nunca volvió a ser la estrella cómica Que tanto brilló en los 90 Con retornar como en sus mejores épocas Uno pensaría que las estrellas de cine dominan Hollywood Y pueden hacer lo que quieran Pero en este video vamos a descubrir que muchas veces pasa todo lo contrario Si no, miren el siguiente puesto Número 9 Si ya creías que Hollywood es superficial Mirá ¡Qué tetas! Lo que le pasó a Demi Moore por una interpretación ¡Qué buena que estaba Demi Moore! La concha de la madre La milf definitiva Cuando tenía 40, 50 años ¡Qué pedazo de perra, cabrón! ¡Qué pedazo de perra, tío! Depretación osada A mediados de los 90 estaba en la cima del mundo Se había especializado en roles de mujeres fuertes y ardientes ¡Qué ricky ricky, hermano! ¡Qué ricky ricky! Y quiso... Y le gustaba el CP Le gustaban los menores Demi, tengo 15 Subir la apuesta Aceptó protagonizar Striptease de 1996 Y para meterse aún más en el papel Se operó los senos La historia sería un drama Sobre una stripper luchando por criar a su hija ¡Qué rico! Ganamos No obstante En el rodaje quedó claro Que nada sería más llamativo Que mostrar a la estrella con poca ropa A Moore no le molestó Y por esa escena cobró 12.5 millones de dólares ¿Por 12.5 millones de dólares te mostrarías en bolas? ¿Te ponen 12.5 millones de dólares? ¿Te pones en bolas, chaval? Convirtiéndose en la actriz mejor paga hasta la fecha Sin embargo, el film fue un fracaso comercial y artístico Las críticas más filosas apuntaron contra Moore Que de por sí nunca fue demasiado querida en Hollywood A partir de ahí, apareció cada vez menos en la pantalla grande Y se recluyó dentro de su mansión Por su parte, Striptease ni siquiera tuvo premio consuelo Como pieza de culto Número 8 Una película puede arruinar a una estrella consagrada Pero también a una potencial Eso le pasó a Taylor Kitsch cuando le tocó protagonizar John Carter Esta producción de Disney Era un proyecto legendario Basado en la saga de novelas de Edgar Rice Burroughs Hasta Tom Cruise estuvo interesado en algún momento Kitsch interpreta al personaje del título Un militar del siglo XIX Que vive aventuras en el planeta Marte Entusiasmado por su gran oportunidad Se preparó para ser el héroe de las nuevas generaciones Por desgracia para él, John Carter costó 250 millones de dólares Sin contar los gastos en publicidad Y recaudó 284 millones Nunca un blockbuster de Disney había tenido un desempeño tan catastrófico Los planes de secuelas y otras iniciativas fueron cancelados rápidamente La debacle de la película arrastró a Kitsch Pudo haberse salvado con Battleship Otra superproducción que estelarizó aquel año Pero tampoco hubo suerte Aunque hizo más dinero, acumuló malas críticas Entonces nunca accedió al monte olimpo hollywoodense Siguió actuando en largometrajes menores Y con el tiempo obtuvo algo de revancha John Carter ganó a algunos fanáticos Que revalorizaron su actuación Y este caso tuvo un final amable Pero el que viene ahora Fue directamente una masacre para su protagonista Número 7 Algunas películas fracasan tanto Que complican la carrera de un actor Pero The League of Extraordinary Gentlemen de 2003 provocó que el mismísimo John Connery dejara la actuación para siempre El astro escocés todavía es considerado el James Bond por excelencia Y protagonizó otros clásicos Pero a comienzos del milenio ya no le entusiasmaba actuar Aceptó protagonizar esta superproducción de aventuras solo por el dinero Su mala voluntad se notó en un rodaje problemático Discutía todo el tiempo con el director, Stephen Norrington Y hasta surgieron rumores de que terminaron a los golpes Como si fuera poco, una inundación destruyó los decorados y demoró la filmación El desempeño negativo de la película entorpeció la carrera de sus realizadores Tengo ganas de tener sexo contigo, cabrón Norrington no volvió a dirigir y ningún integrante del elenco despegó En cuanto a Connery, el fiasco lo motivó a jubilarse Vivió en Bahamas hasta su muerte en 2020 The League of Extraordinary Gentlemen todavía espera que la redescubran Número 6 El resplandor de Stanley Kubrick Un clásico y a todos nos encanta Pero le arruinó la carrera y la vida a su actriz protagónica Además de Jack Nicholson, la película estuvo protagonizada por Shelley Duvall Venía destacándose en el cine y hasta ganó un premio en el Festival de Cannes Trabajar a las órdenes de Kubrick prometía ser un enorme paso profesional Pero encarnar a Wendy, la sufrida esposa del personaje principal, fue un calvario Durante los 13 meses del rodaje debió soportar que el director la maltratara a propósito Delante de todos, para que el llanto y el tormento fueran verdaderos Un método extremo que le provocó pérdida de pelo, ataques de pánico y depresión El malestar de Duvall duró años, al punto que desarrolló un trastorno de la personalidad Se retiró pronto de la actuación y en cada entrevista lucía demacrada Aún así reveló que si Kubrick no la trataba con semejante crueldad No había obtenido el mismo resultado En el film, cuesta imaginar una experiencia tan polémica y perturbadora como la del resplandor Pero recién vamos por la mitad, y resta conocer más casos Número 5 ¿Superman tiene el poder de arruinar carreras? El caso de Brandon Ruth confirma que sí Era un ignoto actor secundario, hasta que fue elegido para ser Clark Kent Y su famoso alter ego en Superman regresa Sería la primera película del superhéroe desde 1987 Y la primera sin Christopher Reeve, que lo había inmortalizado en la pantalla grande Ruth amaba al personaje y disfrutó ponerse la capa Las expectativas eran monumentales Pero el film no fue el suceso esperado Le criticaron el tono demasiado suave y sobre todo la falta de carisma de Ruth Se volvió la cara del fracaso, lo que le impidió despegar en Hollywood Decepcionado mantuvo un perfil bajo y nunca dejó de trabajar En tanto, Superman regresa comenzó a ser apreciada por los fanáticos Eso resultó clave para ponerse de nuevo el traje en la serie Flash Donde interactuó con otros hombres de acero Una vez más, demostró su amor por el kriptoniano Número 4 Pocas estrellas escalaron a la fama tan rápido y ca... ¿Qué negra divina? Cayeron tan estrepitosamente como Halle Berry Gracias a... ¿Qué locura? La Monsters Ball de 2001 se convirtió en la primera intérprete de color en ganar el Oscar a Mejor Actriz Ante un logro semejante, no sorprendió que le llovieran toneladas de propuestas Eligió la que podría encumbrarla como figura popular Catwoman, la película en solitario de la clásica villana de Batman Se preparó intensamente para ejecutar las secuencias de acción y moverse como felino Su compromiso con el papel era absoluto Con un personaje clásico y una protagonista premiada, el éxito de Catwoman estaba garantizado Ninguno de sus hacedores esperaba un fracaso tan apabullante Las críticas cuestionaron el guión y el desempeño de Berry De hecho, se ganó un Razzie, el premio anti-Oscar Pasó a ser señalada por Hollywood y le costó reponerse Protagonizó algunos thrillers convencionales, pero sin demasiada repercusión Aunque todavía es considerada una estrella, admitió que siempre debe luchar por mantenerse vigente El caso de Halle Berry puede parecer alarmante, pero no se compara con los que integran el podio Número 3 Si piensan que Batman y Robin es una de las peores películas que existen Entonces prepárense para saber lo que provocó en la carrera de sus actores La cuarta entrega de la saga prometía ser la más grande y ambiciosa Warner Bros. invirtió 250 millones de dólares para tener a los profesionales tops de Hollywood Pero la película recaudó demasiado poco y los batitrajes con pezones provocaron burlas e indignación El desastre afectó a todos, Arnold Schwarzenegger y Uma Thurman, que personificaron a los villanos Vieron tambalear sus reputaciones Chris O'Donnell, que hizo de Robin, directamente dejó de ser llamado para actuar El realizador, Joel Schumacher, pidió disculpas al elenco hasta su muerte en 2020 La más golpeada de todas fue Alicia Silverstone Venía de cosechar elogios con Clules y el papel de Batgirl podía consagrarla Solo obtuvo burlas de las revistas más impúdicas por su peso y terminó en las sombras Mejor suerte tuvo George Clooney, el Batman de turno Es un astro indiscutido y hasta retornó como Bruce Wayne mediante un cameo en The Flash Número 2 ¿Por qué antes de la maldición del Perla Negra casi no se hacían películas sobre piratas en Hollywood? La realidad es que durante años hacer películas de piratas era sinónimo de fracaso taquillero Y el peor fracaso de todos lo padecieron los protagonistas de Cutthroat Island de 1995 ¿Qué pasó? El proyecto adquirió relevancia cuando se sumó Gina Davis Había protagonizado clásicos como Thelma y Louise y ganado un Oscar Este film de aventuras prometía catapultarla al megaestrellato Además, trabajó con su esposo, el director Rennie Harlin Pero el rodaje estuvo infestado de problemas Con cambios de actores, accidentes, peleas y caprichos Davis y Harlin usaron el dinero de la producción para lujos propios Todo esto sin contar las dificultades de filmar en el océano El presupuesto inicial de 60 millones de dólares trepó a casi 100 Pero en el estreno solo recaudó 10 millones El libro Guinness la catalogó como el fracaso taquillero más grande de la historia Y provocó la quiebra de la compañía Carolco Pictures Davis participó en otras películas y series, pero ya era tarde Su carrera se había hundido junto a Cutthroat Island Desde entonces, Hollywood jamás volvió a producir una película de piratas Por miedo a que suceda lo mismo Y ahora sí, nada de lo que vimos hasta ahora se compara con la película que arruinó todas las carreras posibles La leyenda por excelencia entre los fracasos taquilleros Número 1 Películas que arruinaron las carreras de sus actores hay de todo tipo Pero el caso de Waterworld es el más emblemático de todos Este delirante proyecto nació como una idea de Kevin Costner Quien en los 80 y parte de los 90 tenía el mundo a sus pies Triunfó como protagonista de numerosos éxitos Y en la oscarizada Dance with Wolves también demostró ser un... Si leí cuando uno puso, cuando venga digan que está mute Pero a ver autistas, si van a hacer un chiste Por lo menos no lo pongas en pleno... En pleno coso del stream para que me dé cuenta Vaya tonotos Pero con Waterworld quiso redoblar todas las apuestas y arriesgarlo todo La historia sucede en el agua, lo que representó un infierno logístico Los costosos decorados flotantes eran difíciles de mover y fueron destruidos por los huracanes Cada demora implicaba más gastos Y las jornadas de rodaje pasaron de 96 a 150 Costner tapó Un poco ayudó Se peleó con el director Kevin Reynolds y como productor Hacía traer langostas y alcohol para darse banquetes con el equipo Se había establecido un presupuesto de 100 millones Pero alcanzó los 175 millones Una cifra descomunal para la época Con los gastos en publicidad el costo ascendió a 235 millones Y todo se terminó de desmoronar cuando la película apenas recaudó 88 millones en Estados Unidos Se recuperó un poco con la taquilla internacional pero las pérdidas fueron incalculables El estatus de Costner se tambaleó fuerte y nunca volvió a ser la estrella que fue Aún así continuó activo y cuenta con un grupo fiel de seguidores Igual que la mismísima Waterworld Que hasta como consumo irónico y no tan irónico Hoy tiene un lugar en el corazón de la gente y en las pesadillas de todos los productores Es común ver actores encarcelados en la ficción Pero también 8 millones en Estados Unidos Se recuperó un poco con la taquilla